Bueno, bueno chicos, pues mañana lo que viene son nuevas ropitas en la tienda de sombreros Ahí tenemos a Llorito, con el nuevo Coyá, a ver que lo traen Y para la próxima semana, son los artículos y los nuevos juguetes, para la próxima semana Ahí os lo dejo chicos, lo veis, mañana, mañana es la ropita Y para la próxima semana, nuevos juguetes Nos cambiarán ya la aerotabla, el bananacar y el tren Bueno chicos, buen finde